... Largaron. Sale rápidamente hacia la vanguardia. Nos tenemos que iniciar rápidamente por el lado de la pista. El número uno va estirando ventaja sobre el cuatro y el dos que dirime en el segundo lugar. En la cuarta colocación queda el número tres y arrancha el cinco. Han descontado los primeros metros de prueba con el uno firme en la vanguardia. Con ventaja sobre el cuatro que fue al segundo lugar. Tercero queda el dos más atrás y arrancha el tres. Aparece con el cinco. Y los competidores de la cuarta de la tarde se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Bien, señor. Hasta ahora el número uno intenta la disparada. Va con ventaja sobre el número cuatro que queda en el segundo lugar. Se filta por el lado de la pista. El número dos abierto. Lo hace el número tres y arrancha el cinco. Último trescientos metros. Método Valdico siempre el uno en la vanguardia. Todavía con ventaja sobre el número dos y el cuatro que van descontado. Abierto el tres y arrancha el cinco. Último ciento cincuenta metros. Método Valdico siempre el uno en la vanguardia. Con ventaja sobre el dos que fue al segundo lugar. Cincuenta metros metros. Método Valdico siempre el uno firme. Pocos metros. Uno con ventajas apreciables sobre el dos que no va a llegar y cruzaron el disco.